Partimos, para hacer este barril natural, poniéndolo en una latita como esta y le coloco los 300 centímetros cúbicos más los 5 gramos de cera de la vez tan frío y lo pongo al mínimo en la hornalla, no va a baño maría, lo pongo al mínimo. Si ustedes tienen miedo que va a flotar agua, lo que hacen es, para unir tranquilo a cero tranquilo, a esta proporción, meterla y ponerla al fuego, no le pasa nada, se apaga. Entonces, lo que hacemos es, una vez que ya tenemos los 300 y los 5 gramos, al ponerlo al mínimo lo batimos y a un promedio de un minuto, dos minutos controlados, porque es el mínimo, porque la cera funciona a los 65 grados, es como poner una fritura, si nosotros ponemos más se quema, si quiero elaborar un amarillo, amarillo, después vamos a ver el color, si yo tengo un aceite que está oscuro, va a ser difícil. Entonces, vamos a pensar que quiero hacer un rojo, le coloco, al rojo le coloco, perdón, vamos a pensar que queremos hacer un bordó, tengo aceite de fritura quemado, ya está más oscuro, le pongo el rojo y lo voy a dar hasta que se valora ese color. Entonces, lo que hacemos es, después de ese dos minutos, tres minutos, lo que necesite, ya queda, una vez que está disuelto, lo revolumo y queda así, queda emulsionado y queda esta formación. Si nos pasamos más de eso, se convierte como muy cremoso y lo que hace es que no tiene buena adherencia con el material. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es tratar de limpiar este pincel lo más que se pueda para aplicar lo que es la pintura barniz. Este, como bien decía Rita, puede ir sobre madera, puede ir sobre barro, puede ir sobre cartón, sobre papel, sobre concreto, también lo he probado, sobre ladrillos, anda muy bien. Ahora, también si nosotros quisiéramos agregarle color, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, nos olvidamos de lo que dijimos recién, para el color. El color tenemos aceite de girasol, 300 centímetros cúbicos, colocamos 10 gramos de óxido, a 15 aproximadamente, 5, 10 a 15, dijémonos que si le agregamos más de eso, vamos a tener algo súper denso, ¿sí? Entonces, no más de eso. Entonces, lo agregamos en frío con el aceite. 300, esto es para color, 300 de aceite más 10 gramos de color, ¿sí? Lo revolvemos al mínimo, perdón, lo revolvemos en frío para tratar de sacarle todos los grumos, lo ponemos a calentar. Le damos aproximadamente un minuto de batido con el mínimo. Al batirlo al mínimo, lo hacemos que no se queme, que esté constantemente caliente y no se queme. Nos va a dar un indicador si vemos humito de bajarlo o retirarlo. Esto lo repetimos de dos a tres veces, lo apagamos con la misma inercia que tiene la hornalla. Esto ya se sigue calentando y se sigue disolviendo. Lo batimos, lo batimos un minuto más, lo volvemos a prender al mínimo, le damos. Esto es de dos a tres veces, pero la finalidad es que se disolvan los grumos, nada más, porque no lo vamos a disolver con agua. La pintura de arcilla es a base de agua y esta de cera a base de aceite. En esta tenemos el vehículo de expresión que es el agua, en esta tenemos el aceite. Si nosotros hacemos al revés, cerramos el vehículo. Entonces si ponemos la cera a fundir, le echamos el color, no sale. Entonces es súper importante estas formas, porque si nosotros mezclamos la cera con el color y le echamos, después se desprende. Entonces si seguimos esta modalidad, color más aceite, dos o tres repeticiones en el mínimo, ya después cuando la tercera la apaguemos, colocamos lo que ustedes vieron de la imagen, de los 5 gramos o 3 gramos en su efecto como mínimo y como máximo, si lo colocamos a este color con el aceite. Y luego en el mínimo, con esa inercia, con ese calor, ya se termina de disolver. Lo mezclamos en frío porque ya está caliente, lo mezclamos en frío y cuando ya se termina de mezclar, que nos queda así, le damos un minuto más o lo que necesite para que ya esté ligero. Ya cuando nos cercioramos eso, hacemos que nos quede el material ligero o homogéneo como este, por ejemplo. Gracias.